¿Has vuelto a TVN, Pato? ¿Sí? ¿Has vuelto a TVN a pedir nuevamente reingresar al equipo del Buenos Días a todos? No te puedo contestar mentiras, porque son mentiras verdaderas. Son mentiras verdaderas. Así que por lo tanto, sí, lo hice en enero. Fui donde mi amigo Mauricio Correa y le dije estoy a disposición. Me encantaría volver a estar ahí en la locución en off, sin nada en contra de Álvaro, todo lo contrario. Sí, pero lamentablemente no se pudo, no había, según lo que se me explicó, no había el presupuesto para hacerlo. Y está bien. ¿Te dijeron eso? ¿El argumento era el presupuesto? No había, estaba ya hecho el presupuesto para el año 2014, así que por lo tanto no había posibilidades. Y yo sé que a Mauricio le gustó mucho la idea, pero no se pudo. ¿Nunca saliste con algún tipo de conflicto, Pato, de que quizás por esa primura en tu momento de la salida, pecaste también de, como dijiste, estuve obcecado y discutiste más de la cuenta? Sí, también. ¿Saliste un poco mañoseado con alguna persona o no? ¿Mañoseado con alguien del canal? Sí. No, de ninguna manera. No, no, no. Sí, estaba cansado, sí, también, de hacer tantas cosas, porque además este asunto pastoral te requiere estar en muchas cosas, actividades, los fines de semana, los días domingos, entonces hay muchas cosas que hacer. Entonces, obviamente se produce un cansancio, pero no, 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 del canal nada, no habría podido regresar. Me han invitado muchas veces al Buenos Días a todos, tengo una buena comunicación con ellos y no, 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 para nada. Pero tú sigues buscando esas alternativas. Si llegara, por ejemplo, ahora Mauricio Correa y te dijera, oye, Pato, a partir de junio. Encantado la vida. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, claro. Yo sé que esto puede provocar una incongruencia, alguien podría decir, pero ¿cómo? Si se dejó todo por el Evangelio. Bueno, los seres humanos nos equivocamos. Recién veíamos el caso del alcalde. Fíjate que yo lo exculpo al alcalde. Creo que en el fragor, una cosa, mira, hay que estar de repente en las situaciones. Y los seres humanos somos contradictorios. Los seres humanos pecamos también. Yo, yo el primer pecador. Yo no, yo no, yo, y eso quiero dejarlo muy bien claro. A mí se me ha hecho parecer de repente como un perseguidor de las causas moralistas. De ninguna manera. Cuando yo me he referido a una palabra, es a lo que yo creo. Y veo, y he visto ahí hasta el día de hoy, lo estaba recién viendo ahí, la intolerancia, el garabato, la denostación que existe porque estoy contigo. También hay una gran cantidad de gente que está muy contenta porque aparecí en off y escucharon mi voz en este canal. Pero veo una intolerancia tan grande a los que piensan distinto. Y hoy día estoy en una parada de entregar solo el amor del Señor, el amor de Dios. Hoy día, como pensaba recién en la iglesia, teníamos un estudio bíblico y hablábamos de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo consiste justamente en eso, en poder entender los propósitos de Dios. Yo creo que me apresuré a tomar una decisión que todavía no estaba bien madurada. ¿Pato? Pero, a ver, me arrepiento obviamente de esto, pero no es una cosa que me desespere de ninguna manera. No estoy desesperado, o sea, no para nada. Y por eso accedí a venir para acá. Y me gustó la invitación cuando me llamaba Vladimir, y después hablo con la Carola y estoy contigo. Además que la primera experiencia que tuve, digamos, después que salí fue contigo. O sea, de estar en la televisión y fue muy grato haber conversado, a pesar de toda la mala onda que después se tiró. Pato, quiero que revisemos unas imágenes, unas declaraciones tuyas del por qué decidiste salir de la televisión. Más que declaraciones, es parte de tu predica. Para que después la analicemos acá y sigamos conversando con Pato Fresca y nos visita a Mentiras Verderas. Hace una semana, después de 20 años, me retiré de TVN como un locutor en off del Buenos Días a Todos. Si mi obispo me permite, por favor, contar brevemente. El Señor comenzó hace 11 años a tratar mi vida y la de mi esposa Katia. Cuando Javiera, que está aquí, que tiene 10 años, estaba de 3 meses de gestación en el vientre de mi esposa. Y el Señor comenzó una obra en nuestras vidas. Porque nada satisfacía mi vida. En esos años, estaba en pleno pajeo en el Buenos Días a Todos. Y también estaba en Radio Pudahuel trabajando con mi amigo Luis Jara. Pero había un vacío muy grande en mi vida. Bueno, entró otras partes. Yo estaba descarriado. Pero descarriado, descarriado. Descarriado, pero descarriado, descarriado. No, claro. Nunca tanto como tú, pero descarriado. No, 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 son bromas, son bromas, son bromas. ¿Qué significa estar descarriado? No, es una frase canuta. Es una frase que la entiende la jerga de la gente de la iglesia. ¿Lo ocupan harto ustedes? Yo no lo ocupo tanto ahora. A ver, quiero ponerlo en contexto. Yo estoy ahí en una iglesia pentecostal, que es la mayoría de los evangélicos en Chile. El crecimiento pentecostal en Chile ha sido muy grande. Estoy en una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal de Chile, en Curicú, una tremenda catedral, donde habían, no sé, 4.800 personas escuchando esta... No es predica, sino que es un testimonio. Ya había salido recién de la televisión. Así que, por lo tanto, dice la palabra de Dios, a la casa de fuera es lo que viene en el sentido. Con el judío, judío, con el griego, griego, con el gentil, gentil. Con el Jean-Philippe, con Jean-Philippe. Y me pongo a la altura y trato de ser condescendiente contigo. O sea, la Biblia nos enseña eso. Entonces, estoy con los pentecostales y le hablo también en los términos que ellos están acostumbrados a hacerlo. Por eso es descarriado. Descarriado está salido del redil de Dios. A eso se refiere. ¿Por qué estaba salido del redil de Dios, Pato? Porque era un pecador más empernido que ahora. Tú dijiste que nada te satisfacía. Efectivamente. Pero en un momento, Pato, en que está ahí, y tú lo dices ahí en un apogeo del Buenos Días a Todos, estaba ahí con un programa de radio, estaba casado también. Claro, externamente te puede satisfacer, absolutamente. Pero hoy día, cuando estoy lleno del amor de Dios, cuando hoy día he experimentado la gracia del Señor, hoy día me siento completo. Y hoy día siento que puedo desempeñar mi trabajo que hacía antes, a lo mejor de la mejor forma. Con más entusiasmo, con más ganas, porque lo siento hacer para el Señor y también para el resto de las personas. Ahora que estás lleno y que estás completo, y volviendo a lo que estábamos conversando, antes de grabar esas imágenes, volvamos a enero, cuando te vas a conversar con Mauricio Correa, director del Buenos Días a Todos, te dice que no puedes volver al programa por esta cuestión del presupuesto. No, eso no lo dejo a otra persona, yo conversé con él y le dije, te traigo una noticia. Yo digo, me gustaría volver. Incluso llegué a la, ¿cómo se llama? A la dirección y le digo, Mauricio, te tengo una noticia, quiero volver. Y ahí mira, así se pone pálido. Yo sé que se alegró muchísimo, hicimos todo lo posible, pero ya estaba hecho el presupuesto, fue la explicación que me dio la productora general del programa. Ahora que estás completo, que lo ves de manera distinta, ¿cómo tomaste eso? Como se dice en buen chileno, ¿te la compráis, Pato, o no? Si me lo dijeron, no tengo por qué no creerles. Ya. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Pero esa risa que me cae de tirar algo, me dicenle. Bueno, es que a ver. ¿No te queda esa sensación, Pato, y te lo pregunto con toda confianza? ¿No te queda esa sensación de que siempre algo se puede hacer? Por supuesto, pero a lo mejor no podía. A ver, yo creo que se puede hacer. No me necesitaban tanto. Y está bien, tienen todo el derecho de hacerlo. Claro, los tiempos van cambiando. Claro, los tiempos van cambiando. A lo mejor soy una persona que a lo mejor no le conviene, no tengo idea, no sé. Y a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te ha hecho el presupuesto y así. Y tú sabes cómo es el asunto del presupuesto. Pregúntale a tu productora general. Hay un presupuesto y punto, y eso es lo que alcanza. O sea, ahora, los presupuestos también se pueden cambiar, pero yo me quedo con la versión de esta niña de Jennifer, que Jennifer Wilkinson fue la que me llamó y me dijo, y fue muy simpática. Y ella me hizo una precisión, me dijo, no hay nada más que eso. Solamente eso. Así que no tengo por qué no creerles. ¿Cuál es tu relación actual con la gente del Buenos Días a todos? Que es un equipo sumamente conformado a ese tiempo. Yo tengo un nexo muy especial con muchas personas, ahí conversamos siempre, y con Mauricio sobre todo también. O sea, yo le quiero muchísimo. Yo he estado siempre muy agradecido de él. Tengo un libre acceso a él absoluto y a todas las personas que trabajan en ese lugar.